El pueblo de cerca de 2.000 habitantes ubicado a 130 kilómetros de Temuco aquí fue donde hace 100 años llegaron los primeros colonos italianos a posarse los faldeos de la cordillera de Nabolbuto así nace la poca conocida historia de Capitán Pastel cuando unas 100 familias de colonos italianos se atrevieron a ir al sur del mundo para destacarse a través de la comida es por eso que acá pasa algo muy especial algo tan nuestro como estas tierras y que se refleja en nuestras construcciones nuestra gastronomía y nuestra forma de vivir aquí se fusionan dos culturas el mercenapuche y el humo que se mezclan en las masas asesinas que vienen desde el otro lado del mar una experiencia exquisita para todos los visitantes que vienen a disfrutar junto a nosotros de la buena mesa del cariño chileno potenciando con la pasión italiana que dan origen a este fenómeno único viene gente de muy lejos que se haya dado el tiempo en dar todo este viaje y venir a comer allí es como ay que rico vale la pena tanto esfuerzo que la pena tanto esfuerzo lo que se maneja lo que se mueva que la pena tanto esfuerzo que la pena tanto esfuerzo